Top 6. Ángela Aguilar sorprende a su hermano Leonardo con su habilidad para montar a caballo. Hola, les comento que actualmente Ángela y Leonardo Aguilar son dos de las grandes promesas de la música regional mexicana. Pues bien, recientemente fue publicado un video en donde aparecía Leonardo Aguilar montando a caballo mientras mostraba a sus fieles seguidores en donde iba a construir su propia casa. En el breve clip con duración de un minuto se puede apreciar al cantante montando a su caballo de nombre Gallito mientras cabalgaba por un terreno lleno de sembradíos. El joven cantante comentó lo siguiente a sus seguidores, aquí es en donde quiero hacer mi casa, cuando necesite una casa aquí en Tallagua, mía, 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 aquí la voy a hacer, comentó muy emocionado a sus fans. Cabe destacar que esta pequeña ciudad de la que habla Leonardo es un lugar bastante querido por los Aguilar ya que de ahí son sus raíces. De acuerdo con el periódico El Sol de Zacatecas, la hacienda de Tallagua está muy enlazada a la vida de la familia Aguilar, en donde es muy común verlos conviviendo con la gente. Esta hacienda fue utilizada en varias películas que protagonizó el cantante y actor Antonio Aguilar, padre de Pepe Aguilar. Después del recorrido que les dio Leonardo a sus seguidores, no se esperaba que su hermana menor Ángel Aguilar llegara. En el video se ve como Ángel Aguilar llega al lugar en donde se encuentra su hermano, ella montando su caballo, por lo que la reacción del cantante fue sin duda de las mejores, ya que se mostró orgulloso ante la presencia de su hermana pequeña al llegar, llamándola a toda una emperatriz. Lo dijo así, te ves perrísima llegando así con tu caballo, pareces como la emperatriz que está llegando al campo de batalla después de dos meses de guerra, comentó orgulloso el cantante. Recordemos que la intérprete de Dime Cómo Quieres ha tomado clases de equitación y a pesar de que de broma le decía a su entrenador que lo demandaría si se caía, tal parece que esos esfuerzos dieron sus frutos, a tal grado de que la cantante intimidó a Leonardo. Ante este video los fans de Ángel Aguilar comentaron lo siguiente, que linda, bella, hermosa, preciosa, pareces una princesa, pareces no, eres una linda, hermosa, preciosa, bella princesa, Dios los bendiga, a los dos se ve que se quieren mucho, cuídense, besos. Fueron algunos de los comentarios que se podían leer. Y bien, ¿qué opinas de la habilidad que Ángel Aguilar ha desarrollado para montar a caballo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos cariñosos saludos a Carmen Rodríguez, Soy Ashreider Herrera, Elizabeth Esquivel, Clara Cervedio, Nilda González, Laura Ortiz, Kelis Martínez y Yolanda Melara. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!